Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presenta la liturgia de las horas. Miércoles 23 de octubre del 2024, Memoria Libre de San Juan de Capistrano, presbítero, común de santos pastores, salterio correspondiente al miércoles de la primera semana. San Juan nació en Capistrano, en la región de los Abruzos, el año 1386. Estudió Derecho en Perusa y ejerció por un tiempo el cargo de juez. San Juan ingresó en la orden de los frailes menores y ordenado sacerdote, ejerció de manera incansable el apostolado por toda Europa, trabajando en la reforma de costumbres y en la lucha contra las herejías. Dios lo llamó en Jok, Austria, el año 1456. San Juan de Capistrano, ruega por nosotros y por el mundo entero. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Antífona del Salmo 99 Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entraten su presencia con víctores. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Himno Cristo, Cabeza, Rey de los Pastores, el pueblo entero, madrugando a fiesta, canta la gloria de tu sacerdote, himnos sagrados. Con abundancia de sagrado crisma, la unción profunda de tu santo espíritu, le armó guerrero y le nombró en la iglesia jefe del pueblo. Él fue Pastor y forma del rebaño, luz para el ciego, báculo del pobre, padre común, presencia providente, todo de todos. Tú que coronas sus merecimientos, danos la gracia de imitar su vida, y al fin, sumisos a su magisterio, danos su gloria. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Antífona del Salmo 35 El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios ni en su presencia, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Acostado medita el crimen. Se obstina en el mal camino. No rechaza la maldad. Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia hasta las altas cordilleras. Tus sentencias son como el océano inmenso. Tú socorres a hombres y animales. Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo sabroso de tu casa. Le das a beber del torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, tu justicia con los rectos de corazón. Que no me pisotee el pie del soberbio, que no me eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores. Derribados no se pueden levantar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. Antífona del cántico del libro de Judit, capítulo 16. Alabad a mi Dios con tambores, elevad cantos al Señor con cítaras, ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza, ensalzad e invocad su nombre, porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras. Su nombre es el Señor. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso, admirable en tu fuerza, invencible. Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a tu voz. Sacudirán las olas, los cimientos de los montes. Las peñas en tu presencia se derretirán como cera, pero tú serás propicio a tus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Antífona del Salmo 46 Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Lectura breve de la Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos del 7 al 9. Acordaos de vuestros dirigentes, que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y siempre. No os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. Ni de día ni de noche dejarán de anunciar el nombre del Señor. He colocado sentinelas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Antífona del cántico evangélico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Pereces Demos gracias a Cristo, el buen Pastor, que entregó la vida por sus ovejas, y supliquémosle diciendo, Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor, haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falten a tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que guiados por nuestros pastores progresemos en la santidad. Apacienta a tu pueblo, Señor. A través de las alabanzas de la liturgia de las horas, todo tu pueblo reunido y disperso por el mundo, Señor, en la única iglesia que tú has fundado, te presentamos nuestras intenciones confiando en tu divina voluntad. Apacienta a tu pueblo, Señor. Tal como nos enseñó el Señor, terminemos nuestra oración diciendo, «Pater noster, quies in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidianum, da nobis odie, ed imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas intentationem, sed liberanos amalo». Oremos. Oh Dios, que suscitaste a San Juan de Capistrano para confortar a tu pueblo en las adversidades, te rogamos humildemente que reafirme nuestra confianza en tu protección y consérvense en paz a tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.